Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y de Caribe somos tuyos, y se tomó la gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren. La cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina, Uruguay con Paraguay, de Mano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de dos latinos. Y se tomó la gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyos. Marqueto ni, vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela. Lo que esto es de Cuba, que el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Lo que esto es de Cuba, que el mundo se entera. Lo que esto es de Cuba, que el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera.